Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de Vibra Positiva. En este video te voy a mostrar mucha agua, muchas rutas y mucha comida. En el final está lo mejor. No te balas, señor director. Adelante con los títulos. Ah, cierto que soy yo el director. Títulos, por favor. Títulos, por favor. Títulos, por favor. Títulos, por favor. Más que felices estamos. Más que felices. Esta mañana no fue una buena mañana. Quisimos arrancar el rastronave, no arrancó. Le tuvimos que llevar a hacer cargar la batería. Arrancamos con medio mufa. De ahí salimos, nos compramos una comidita muy tranca. Comimos en un lugar bonito. Nos cambió el día el solcito de acá de Mendoza. Ya te cambia la vida. Seguimos hacia el sur esta vez. Pasamos Luján de Cuyo. No queríamos grabar nada. Estábamos bastante tristones, por así decirlo. Hasta que el GPS nos dijo que estábamos a 8 kilómetros de este paraíso que ya en algún momento te habíamos mostrado. Y decidimos venir a ver si en el camping nos recibían el débito. Bueno, dijeron que sí, así que acá estamos disfrutando con la rastronave, amiga querida que nos trae a todos estos lugares fantásticos. ¡Yurli! Dique El Carrizal. Ahí, divino, agua, pato, peces, naturaleza. Lo que andábamos buscando acá a un paso de la ciudad capital de Mendoza. Mirá el rastronave. Mirálo. ¡Feliz está el chabón! ¡Feliz! Mirá lo que es. Acabamos de tomar unos mates. Vamos a ir a ver si conseguimos una estortita o algo para la cena. Bastante austera la cena. Y ya te muestro un poquito más de este paisaje, este paraíso del Carrizal. Vivir sin tiempo, sin miedo. La verdad que es una cosa de loco. En este momento de mi vida, yo creo que hacer esta locura fue una de las mejores decisiones de mi vida. Y todo esto, me encanta compartirlo con vos. Y poder demostrarte que se puede vivir, sobrevivir y convivir con el virus del VIH. No lo olvides. Vos, vos, tomate tus pastillas de hoy. Cuídate. 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 Y así van quedando los huevolis, bien cociditos, le gustan a la bruja. El cafecito nos está esperando en nuestra rastronave. Nuestra casita con ruedas. Y así salió, mirá lo que son estos huevolis, con este cafezuli, en este lugarcito precioso que tenemos hoy acá. Mirá lo que es esto. Bueno gente, acá estamos terminando este día precioso. Estamos acostaditos, la brujita está ahí en internet un ratito. Me encantaría mostrarte el paisaje con el que voy a dormir esta noche acá. Voy a ver si puedo apagar la luz y te muestro el paisajito. Y con esto te deseo buenas noches. A ver qué pasa. Ojalá que se vea algo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yeah I get so tired of making me take your night Predaking is all that I do Cause yeah I let you show, don't let you in all my life I tell you the things that you need to know I know you like that I know you need that The way you're moving your body Don't need your feedback I know it makes sense Don't know I play pretend I guess that I know it makes sense Nos ha tocado un día precioso Realmente precioso Un sol fantástico Son las 10 y media de la mañana Ya hemos desayunado Bueno gente Estoy volviendo de darme una hermosa ducha Impagable Salir al mediodía Recién salido de ducharse Una ducha Estuve como 20 minutos mínimo Llegar Al rastronave Ver este quilombo Pero ver este precioso paisaje Vale la pena Y hoy en exclusivo en Vibra Positiva Te vamos a mostrar como hacer unas pizzas caseras Al lado del lago Primero vamos a ordenar todo este quilombo Y vamos a bajar de ahí arriba Una sartén, horno, plancha Todo junto La salsita La masa Que va con Una pizca de sal Si Una pizca de azúcar Perfecto Chorrito de aceite Chorrito de aceite Mezclamos Wow Eso se convierte Y así queda queridos amigos Ya tenemos la planchita preparada Hay una que se está estirando Y hasta la salsita preparada La salsita La salsita Mirá lo que es eso Y la brujita Pisa al horno de barro Mirá Pero tenemos un secretito Como se hacía antes señora Mirá A horno de barro No sé si se es el secretito Como se hacía antes Ha llegado el panadero Ha llegado el panadero Bueno querido Acá Yo creería que ahora están las pizcas Vamos a mostrar el resultado final Mirá lo que es esto Mirá lo que es Mirá Hicimos dos A ver la otra Es impresionante No sabés lo que es esto Papá No sabés lo que es esta pizilla Buen provecho Feliz día del niño Se me cae el queso No sabés lo que es esta pizilla No sabés lo que es 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 Yo soy yo Es en la boca Me gusta Me gusta ¡Suscríbete al canal! Para todos los vibrapositiveros que nos siguen en esta hermosa aventura, hoy, domingo, día del niño, seguimos acá en el camping de Citravi, en el Carrizal, muy amablemente la gente de acá, los propietarios nos invitaron a pasar un par de días más, así que hoy vamos a seguir disfrutando de la naturaleza acá, en este lugar precioso que es el Club Citravi en el Carrizal. Gracias por estar, gracias por seguirnos, no te olvides de comentar, ponerle me gusta a todos los contenidos y compartir lo que para nosotros es muy importante, así continuamos esta loca aventura de vivir de viaje en un rastrojero modelo 70. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! En el principio de este video te dije que lo mejor estaba en el final, lo mejor está en el final por dos motivos. Uno, primero y principal, Manuel o Emanuel, Emanuel Piuri, Emanuel Piuri, ahí está la bruja. Me ha contado un pajarito, Emanuel, que estás logrando tu cometido, que te estás agarrando a trompada con el diablo y que le vas ganando. ¡Bien ahí, Manuel! ¡Bien ahí, hermano! Vamos, que no hay peor pelea que aquella que la que no se lucha. Y vos la estás luchando y ya tenés un 50% ganado y estoy totalmente seguro que vas a ganar esa guerra, esa batalla. ¡Aplausos para vos por ese valor, por esos huevos de enfrentarse a ese diablo! ¿Sabés lo que lo hace el diablo al diablo? El miedo nuestro. Mientras más miedo tengamos ese diablo, se va a hacer cada vez más grande. Hay que enfrentarlo en algún momento, hay que enfrentarlo como lo estás haciendo vos, compadre, y le vas a ganar. Espero seguir teniendo novedades y noticias tuyas. Te quiero ver triunfador y ganador de acá. La mejor vibra positiva para vos y para esa decisión que has tomado, que es la mejor decisión de tu vida. Segundo, agradecidísimos totalmente a la familia del Club Citravi que nos ha invitado con tanto corazón, con tanto amor, a quedarnos los días que queramos acá. Realmente, Jorge, Teresa y Emanuel, muchísimas gracias. Gente de corazón, muchísimas gracias. Nos hemos sentido en familia, acá, realmente en familia. Si sos de Mendoza, si venís a Mendoza, tenés que venir al Club Citravi, una gente maravillosa, y vas a ver que yo no miento. Por ahí exagero, pero no te voy a mentir. Manu Piuri, vamos para adelante. Jorge y familia, muchísimas gracias. Y será hasta el próximo video de Vibra Positiva. Vibra Positiva.